Hola, hola a todos. Les voy a contar un poco sobre mi fin de semana, pero en esta ocasión específicamente sobre lo que hago todos los sábados. Quédense con nosotros en el canal para que se enteren. Chau, chau. Bueno, como todos los sábados me levanto bien tempranito, despierto a mi niño para pre... Mejor no les digo mentira. Todos los sábados tengo que levantarme corriendo porque se me hace tarde. Tengo que preparar el desayuno, levantar al niño, vestirlo para salir, para ir. Acá en Uruguay hay muchos niños y niñas también que les gusta el deporte. Ustedes lo sabrán, por más que Uruguay es un país muy pequeño, tiene 3 millones y poco de habitantes. El fútbol es un deporte que está muy arraigado. Y ustedes se preguntarán también cómo es que han logrado tantos triunfos en este deporte. Cómo es que han salido tantos buenos deportistas. Y bueno, una de las respuestas a esa pregunta es este tema de los baby fútbol. Es tanto una tradición como algo que ya es muy normal ver en este país. En casi todos los barrios ustedes podrán ver canchas. Y los niños que estén interesados, que les guste el deporte, pues no van a tener ningún problema. El problema es simplemente acercarse a la cancha más cerca que tengan de su vivienda, consultan y al otro día pueden estar ya jugando fútbol. Acá yo les dejo una página web donde pueden encontrar por barrios todas las canchas que hay de baby fútbol, sus nombres y teléfonos de contacto. Estos baby fútbol generalmente se pagan una cuota mensual. No es una cuota, no es algo muy caro. Realmente si a sus niños les interesa este deporte y también para mantenerlos entretenidos, ejercitados, realmente es una muy buena opción. Tanto como les decía, para niñas como para niños. Bueno, cualquier otra duda, consulta que tengan sobre este o cualquier otro tema nos los pueden hacer llegar. Y si les interesan este tipo de videos, pues le agradecemos que se suscriban o den un like para que estén al tanto de todas las novedades. En las listas de reproducciones del canal pueden encontrar una que se llama el fútbol en Uruguay y ahí encontrarán un video muy interesante sobre los baby fútbol. Chau chau, nos vemos la próxima.